Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuestra paciente del día de hoy es una señora que operé hace seis semanas por una fractura de tobillo. El día de hoy le voy a retirar uno de los tornillos que fueron colocados en esa ocasión, junto con la placa y los demás tornillos. Ese tornillo que le voy a retirar tuvo su función durante estas semanas para ayudar a cicatrizar los ligamentos dentro de la articulación que unen al peroné con la tibia. Ahora que le vamos a quitar este tornillo, ella podrá ya hacer más movimientos, podrá iniciar a caminar con una bota walker y muletas y posteriormente ayudada de rehabilitación física podrá caminar ya con un bastón y después sin ayuda para poder regresar a hacer su actividad básica normal del día a día. Recuerden acudir siempre con un especialista que estudia sus órdenes en redes sociales.